Si las rosas de verdad no le funcionan, espere a ver lo que el operador japonés NTT Communications ha desarrollado. Un sistema que permite enviar fragancias desde el teléfono móvil. El centro neurálgico de este invento es una unidad instalada en casa que se encarga de preparar y emitir los distintos olores. Cada una tiene 16 viales de esencias básicas que se mezclan para producir los diferentes perfumes. Del mismo modo que una impresora mezcla las tintas para crear otros colores. Transformar el ambiente de una habitación con una nueva fragancia es bastante fácil. El primer paso es elegir una esencia de las múltiples recetas disponibles en la página web del teléfono. Una vez escogida, las instrucciones sobre cómo crear el nuevo perfume se transmiten por infrarrojos desde el teléfono al contenedor de fragancias, que se encarga de mezclar las esencias rápidamente y emitirlas. Si la distancia es un problema, la otra opción es enviar las instrucciones al dispositivo mediante un mensaje de correo electrónico. En este caso, el mensaje es interceptado por un gateway doméstico. Utilizando ese método, los usuarios pueden determinar el día y la hora para que se emita la fragancia, de forma que nada más llegar a casa pueda disfrutar, por ejemplo, del olor a lavanda. Cuando lancé este servicio, NTT calcula que el emisor de fragancias tendrá un coste de unos 20.000 yenes, alrededor de 125 euros, y los cartuchos de esencias costarán unos 1.600 yenes, o 10 euros. El operador japonés cree que la fragancia es el próximo gran paso en telecomunicaciones. Un estudio patrocinado por NTT reveló que el 56% de los encuestados utiliza la aromaterapia o cree que tiene beneficios positivos. Actualmente, el operador está realizando pruebas del servicio móvil de fragancias con 20 usuarios, que le darán su opinión. Pero por el momento, no hay planes inmediatos para su lanzamiento a nivel comercial.